Especiales La Opinión Desde el pasado 19 de julio, Ramiro Suárez permanecía en las instalaciones del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta, justamente tras conocerse la decisión de que sería revocado el beneficio de casa por cárcel. Desde entonces, La Opinión ha dado a conocer el desfile de amigos y conocidos de las campañas políticas que respalda Suárez Curso. Cabe mencionar que el martes 5 de septiembre, el INPEC llegó para trasladar a Suárez Curso, pero se encontraron con la sorpresa de que no podían cumplir la decisión de la Fiscal 23, especializada de la Unidad contra la Corrupción, Aida Esperanza Moreno. Y hay diferentes versiones sobre la decisión que había tomado en su momento este ente acusador. Entre ellas, una que tiene que ver con el famoso Pacto de la Picota. Pero para entender a detalle esta historia, nos remontaremos a junio de 2004, cuando comenzó el largo camino que Ramiro Suárez Curso ha tenido que afrontar ante la justicia apenas seis meses después de haberse posesionado como alcalde de los cucuteños, con 127.261 votos y una popularidad que aún mantiene. A las 5 de la mañana de ese 24 de junio, una comisión de la Fiscalía General de la Nación llegó a la casa del exgobernante para hacer efectiva una orden de detención en su contra. La razón fue que meses antes, dos presuntos miembros de la AUC que decidieron colaborar con las autoridades declararon que el asesinato del ex asesor jurídico de la alcaldía, Alfredo Enrique Flores, se ejecutó como un favor que los comandantes paramilitares quisieron hacerle a su adescurso. Tiempo después, estas mismas personas se retractaron de sus afirmaciones. Tras dos meses de permanecer recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, Ramiro Suárez Curso fue trasladado por el INPEC a Cúcuta, acatando un fallo de tutela. El exalcalde fue recluido en la cárcel del chofer, de donde salió libre siete meses después, el 4 de marzo de 2005. Posteriormente, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la resolución de acusación, tras considerar que existieron dudas razonables sobre las presuntas indicaciones de colaboración con grupos paramilitares, retractación de testigos y falta de elementos nuevos para fundamentar los cargos. Sin embargo, luego de permanecer dos años en libertad y cuando todo parecía retornar a su normalidad, la sombra de las autodefensas apareció nuevamente en la vida de Suárez Curso y el 7 de septiembre nuevamente lo capturaron por orden de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El 3 de abril del 2009 recobró su libertad una vez más. Yo lo único que aprendí y quiero seguir trabajando por la Ciudad de Cuba. El 12 de agosto de 2011, en plena campaña electoral de autoridades locales y regionales y cuando se alistaba para participar en un acto proselista en el Colegio Lasalle, Ramiro Suárez Curso fue capturado nuevamente por las autoridades, luego de que revocaran la sentencia de primera instancia del juzgado octavo penal especializado de Bogotá, que el 2 de abril del 2009 lo había absuelto. El detenido permanece en las instalaciones del CTI en Cúcuta, a la espera que le definan su lugar de reclusión. El 24 de julio de 2020, abandonó la cárcel La Picota de Bogotá después de que le otorgara medida de aseguramiento con detención domiciliaria en la capital del país. Finalmente, el 9 de agosto de 2022, y después de varios intentos fallidos, el exalcalde logró su traslado a Cúcuta para continuar pagando la condena de 27 años de prisión. Pero su traslado, aunque fue autorizado por el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, presentó irregularidades. Los dragoneantes del INPEC, Hugo Tellez Arcila y Cristian Oviedo Mogollón, adscritos a la cárcel La Picota, tomaron la decisión de movilizar al condenado Suárez Corzo durante 556 kilómetros por vía terrestre en un recorrido de más de 13 horas sin ninguna autorización legal del director de la cárcel o el director del INPEC. Además de transportar sin autorización al recluso, los dos dragoneantes del INPEC utilizaron esta camioneta de propiedad de la misma familia del condenado para cumplir con una misión que legalmente nadie les encomendó, pero que además debía ser hecha en un vehículo oficial. La llegada de Ramiro Suárez Corzo a Cúcuta se dio en momentos en que la campaña para las elecciones locales y regionales de 2023 empezaba a calentar motores y este movimiento era un indicio de que pronto sonaría una nueva candidatura a la alcaldía. Fue hasta el 13 de julio de 2023 cuando Suárez Corzo volvió a hacer noticia, esta vez a causa de la captura del dragoneante Cristian Osvaldo Viedo Mogollón, uno de los dos integrantes del INPEC que participó en su traslado a Cúcuta en condiciones aparentemente irregulares. Esta medida fue ordenada por la Fiscalía 23 especializada contra la corrupción tras considerar que el funcionario del INPEC estaría en curso en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión, cohecho por dar u ofrecer y abuso de función pública. Y esto precisamente desató una ola de acontecimientos. Para el 19 de julio de 2023, el juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta ordenó la reclusión del exalcalde Ramiro Suárez Corzo en el complejo carcelario de la ciudad luego de revocar la medida de detención domiciliaria que le había sido concedida desde julio de 2020. Tras conocer la decisión del juez, el exmandatario fue internado en el hospital Erasmo Meos, por lo que el INPEC asumió su custodia. Esta decisión estaba sustentada en las presuntas irregularidades que rodearon su traslado a la capital de Norte de Santander en agosto de 2022 y en el haber incurrido reiteradamente en el incumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la casa por cárcel, sin que se encontrara una justificación alguna. Según Suárez Corzo, su dispositivo electrónico tuvo que ser cambiado puesto que se averió, producto de una caída de la cama que habría sufrido. Sin embargo, se evidenció que hubo una manipulación del brazalete por parte de un tercero y esta no era una conducta nueva en el exalcalde, por lo que como consecuencia el juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta determinó que no quedaba camino distinto al de la revocatoria del beneficio. Para el 24 de agosto de este año nuevamente quedó en evidencia el nombre de Ramiro Suárez y es que una fuente del hospital Erasmo Meos le dijo a la opinión que si bien Suárez tiene como enfermedad de base la diabetes, las incapacidades que se estarían expidiendo para mantenerlo recluido en dicha suite no tendrían sustento real. Suárez Corzo seguía dando de qué hablar y todo por las presuntas acusaciones que se le endilgan por estar coordinando dos campañas políticas desde una suite del piso 11 de este centro asistencial. Es más, la misma fuente le aseguró a este diario que el hospital procedió a retirar a un médico que se negó a firmar una incapacidad para Suárez por no existir motivo científico. Días antes de este hecho, el INPEC también procedió a retirarle una enfermera privada que el exalcalde contrató para que lo asistiera durante su hospitalización. El tratamiento que debe recibir será el mismo que se da a los prensos regulares, habría dicho el citado instituto al momento de ordenar el retiro del asistente del condenado exalcalde, pero la enfermera fue posteriormente reemplazada por una experta en fisioterapia del hospital que habría delegado el gerente del centro asistencial, Tonino Bota, cuyo jefe político es precisamente Suárez Corzo. Para el 30 de agosto de este año, la opinión conoció que la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander ordenó el inicio de una indagación previa con el fin de determinar si se presentaron o no posibles irregularidades al interior del centro médico para favorecer los intereses particulares del condenado exmandatario en medio de la campaña electoral que está en marcha. Es por esta razón que el Ente de Control Disciplinario resolvió de oficio entrar a revisar si las actuaciones administrativas que involucran a los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario Bicarcelario Unpec de Cúcuta, que está a cargo de la custodia del exgobernante, así como las del personal del hospital universitario revisten alguna irregularidad en lo que respecta a su traslado al centro médico, la vigilancia que pesa sobre el detenido, las visitas que ha recibido durante todo este tiempo y la prestación de los servicios de salud. Personas que han estado en el piso 11 y que además conocen de los movimientos que se han dado en el último mes allí, aseguran que la incapacidad que le dio el personal médico de la institución a Suárez y que se ha extendido a lo largo de este mes no es consecuente con el cuadro clínico que presenta desde hace varios años y lo único que buscarían es dilatar la decisión del juez sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad, que ordenó llevarlo nuevamente a un centro carcelario por haber incurrido reiteradamente en el incumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la casa por cárcel. La opinión también conoció que en dicho oficio quedó establecido que la única persona que podía visitarlo sin restricciones era su pareja sentimental Isabel Márquez Rubio, pero que esto estaba sujeto a las políticas internas del hospital. Contrario a esa indicación, apenas unos días después habría empezado el desfile por el centro médico y a diferencia de lo que definió el INPEC, la habitación 1101 se convirtió en una oficina satélite de las campañas que respalda el condenado exmandatario. Mientras tanto, en vista de lo ocurrido desde el nivel central del INPEC, ordenaron reforzar las medidas en el piso 11 y en adelante no le permitirían ninguna clase de visita sin autorización escrita por parte de la dirección del complejo carcelario en el departamento. Para el 1 de septiembre de este año se conoció que luego de que por orden de la dirección y comando de vigilancia del complejo carcelario de Cúcuta tuviera lugar un procedimiento de registro y control a la habitación 1101 del hospital. Se encontraron elementos prohibidos para un privado de la libertad. En un bolso de propiedad del exmandatario, uno de los dragoneantes encontró la suma de 3.150.000 pesos en efectivo, dinero que fue decomisado de inmediato por el funcionario de la policía judicial. Los integrantes del INPEC encontraron también un cargador de un celular y un cable USB, que según Ramiro Suárez le pertenecían a su esposa, quien al momento de la inspección se encontraba fuera de la habitación. El hallazgo quedó consignado en un acta de incautación o boleta de decomiso, la cual tuvo que ser firmada por la acompañante del exgobernante. Debido a esta y las otras irregularidades mencionadas anteriormente, La Dirección Nacional de la Entidad ordenó nuevamente reforzar las medidas de vigilancia y en adelante la custodia quedaría a cargo de grupos especiales y no de los guardianes que normalmente cumplen con esta labor. El 6 de septiembre se sumó un nuevo ingrediente, y es que la Fiscalía se opuso a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC de solicitar su traslado a Bogotá. Pero, ¿por qué la Fiscalía está tomando esta decisión? ¿Cuál es el trasfondo? La Fiscal Aida Esperanza Moreno, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, le ofició al Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del INPEC, solicitándole que dejara a Suárez Corzo en el cómodo piso 11 del hospital. La desconcertante carta de la Fiscal señala que el homicida no debe ser trasladado porque está colaborando con la Fiscalía como informante en un proceso por concierto para delinquir, cohecho y prevaricato. Lo curioso es que esa fiscal que pide mantener a Suárez Corzo en Cúcuta tiene su sede en Bogotá y en la capital podría tenerlo más cerca para que le colaborara. También dice la fiscal que el exalcalde no tiene comodidades ni equipos para comunicarse vía Skype. La opinión conoció que, por cuenta de dicho aviso, el control interno del hospital abrió una investigación contra personal que labora en este centro asistencial. Para el 7 de septiembre de este año, y aunque hasta el momento no se habían hecho públicos los nombres de quienes estuvieron autorizados para ingresar al hospital, la opinión conoció el listado de las 10 personas que el mismo Suárez definió para que pudieran visitarlo durante su permanencia en la habitación 1101. Estas personas fueron clasificadas como familiares o amigos en la plataforma Visitor del INPEC. El primer nombre que aparece en la lista es el de Leonardo Jacome, candidato a la alcaldía de Cúcuta y ficha del exalcalde para las elecciones del próximo 29 de octubre. Allí también aparece Ronald Duarte Contreras, hermano de José Luis Duarte, alcalde de Chinácota e hijo del diputado José Luis Duarte. De Contreras se conoce su cercanía desde hace muchos años con Suárez, a quien siempre se le ha considerado su padrino político. Andrei Telges, mano derecha del candidato Leonardo Jacome, quien hizo parte del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander. Claustro en el que Jacome inició su carrera política. Marta María Reyes, una de las mujeres de confianza de Ramiro Suárez desde hace más de una década. Durante la administración del exalcalde se desempeñó como jefe de prensa y posteriormente en el mandato de César Rojas Ayala fue su secretaria general. El listado de los 10 visitantes al piso 11 lo completan Siendo estas las personas autorizadas por Ramiro Suárez para que les fuera permitida su entrada a la habitación 1101. El 8 de septiembre, a través de un comunicado revelado por la W Radio, la defensa de Ramiro Suárez reveló el cuadro clínico que lo tiene hospitalizado. Según este, Suárez Curso fue diagnosticado con polineuropatía, entre otras enfermedades endocrinas y metabólicas, trastornos especificados en músculos, diabetes mellitus, insulino dependiente con complicaciones neurológicas, cuadriparecia flácida con severa atrofia muscular en grupos de las cuatro extremidades. El mismo 8 de septiembre, sobre las 11 de la mañana, un fuerte dispositivo de seguridad llegó a las instalaciones del Hospital Erasmo Meos y finalmente cumplió la orden de traslado del exalcalde de Cucutá, Ramiro Suárez Curso. La orden fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelatín PEC, quienes sacaron de la habitación 1101 al cuestionado político cucuteño. Suárez Curso fue enviado vía aérea a Bogotá, donde tendrán que evaluar su estado de salud para que continúe su atención médica en la capital del país o por el contrario para que cumpla su pena en un lugar de reclusión. ¡Gracias!